El tema que nos concierne hoy es el servicio estacionado con toros o dentores. El tiempo de estacionamiento no debería superar los 90 días. La idea de estacionar el servicio es tratar de hacer coincidir los máximos requerimientos de los vientres con la máxima producción de forraje del establecimiento o del campo donde se les realizan. Uno sabiendo esto puede determinar el momento que mejor le conviene de inicio de servicio. Los vientres suelen tener su máximo requerimiento a partir del tercer mes de paridas o al tercer mes de nacido el ternero es cuando mayor demanda energética le produce a la madre. Entonces, si una vaca pare su ternero en julio, teniendo en cuenta esto, a partir de julio tres meses debería estacionar o debería iniciar el servicio para ese vientre. Además, esto de estacionar el servicio tiene varios beneficios asociados. Por ejemplo, lograr momentos o periodos de aparición más concentrados y poder tener lotes más parejos y ordenados en el rodeo. El porcentaje de toros, como pregunta en general, uno suele tender a responder del 4%. Pero este porcentaje puede variar dependiendo en gran medida en la cantidad del lote, cantidad, volumen de animales y en el tamaño en el potrero en el cual se vaya a realizar este servicio. A potreros más chicos y más limpios y con menor número de vientres, uno tiene la posibilidad de poder reducir en un punto o dos ese porcentaje de toros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!